Vivimos en un mundo en red, conectados en todo momento. ¿Pero sabes qué son las redes sociales? Es como pensar que Facebook, Twitter o Instagram son redes sociales, pero no lo son. Una red social es la unión de varias personas que actúan como nodos de comunicación y generan conexiones al compartir información. ¿Pero entonces qué son Facebook, Twitter o Instagram? Son plataformas digitales que facilitan que las conexiones y la información que se genera entre las personas de una red social se expandan, articulen y creen lazos de cooperación. Son estas plataformas en las que nos apoyamos desde el entorno digital para movilizar ideas, iniciativas e incluso articular acciones en pro de causas solidarias. Ya sabes que formas parte de una red social. Ahora aprovecha las plataformas sociales digitales para fortalecer tu red de amigos, compartir intereses y producir contenidos que la potencien. Gracias. 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 Gracias.